¿Quiénes han alentado a cualquier clase de desconocidos de distintos gremios y distintos partidos a obrar en mi contra sobre datos privados que no podrían conocer? Me estás jodiendo, hay cosas que yo nunca publiqué. Entonces, necesariamente eso implica que alguien que me conoce está detrás de esto y que alguien que roba evidencias que yo denuncié que me han sido robadas está detrás de esto. Necesariamente.